Oye, mi querido Pier, pues vamos a seguir con los reyes del rating, con los reyes del entretenimiento, con los que nos dan de verdad tortilla, pan, leche, agua, todo, todo ellos nos dan todo porque ellos son los reyes del entretenimiento, la familia Rivera. Y ayer por nosotros, por encima, mencionamos que habían tenido, que se habían ido a tatuar y que se habían metido como al Belinda Challenge y que como que ya querían ser Cristiano, ¿no? Al Belinda. Pues fíjate que no, fue el cumpleaños de Yenica, una de las hijas de Jenny Rivera, y para celebrar decidieron tatuarse todos. Entonces lo hicieron como símbolos, mira, por ejemplo, ahí se pusieron mariposas, a Chiqui se puso ahí una flor chiquita, se pusieron el 4 y el 5, ellos ahí, estamos mostrando aquí todos los tatuajes que se hicieron, y quisieron como honrar a su madre con las mariposas, pusieron símbolos de Jenny, e hicieron toda una fiesta. Entonces aprovecharon la ocasión para reunirse como familia y para reunirse como hermanos, mi querido Piero, y celebrar el cumpleaños de Jenny, y a la misma vez yo pienso que como que darle ese aliento a Chiquis, como en estos momentos tan difíciles que está pasando Chiquis. Mi querido público, y también tú ahorita quiero que me des mi opinión, ¿ustedes creen que está bien que los hijos de Jenny se anden tatuando? Ya aquí, ya de por sí tenía muchos tatuajes, Yenica también, y Mikey, no sé si Johnny y Chiquis, pero parece que ya le entraron a esa onda. No sé, mi querido público, ustedes del precio de la fama, ¿les gustaría verlos como Cristian Nodal, todos tatuados, como Belinda, a los hijos de Jenny Rivera? Platíquenos, coméntenos aquí, ¿tú qué piensas de eso, mi querido Pierojas? Pues la verdad es que yo digo que, pues, si él lo han hecho como una manera de honrar a su madre, y pues de tener como una simbología, pues está bien, ¿no? Yo soy, yo por ejemplo en personal, yo soy amante a los tatuajes, yo a mí me gusta, pero claramente. Yo sí tengo tatuajes, tengo como tres, tres, cuatro ahorita ya, y armados en mi cuerpo, pero cada uno tiene una simbología, o sea, interiormente yo lo digo así personalmente, y yo por ejemplo, cada cosa de que me he tatuado, o sea, tiene una simbología para mí. Y obviamente para la gente, yo siento de que, y para ellos, siento de que ha sido una manera de honrarse, ¿no? De poder decir, pues, la manera de tener, ¿no? Pero obviamente yo no me los hago, o sea, como en lugares donde se pueda ver así como muy extravagantes o cosas así, porque obviamente también respeto mi cuerpo, y pues respeto que también hay gente que lo puede malinterpretar. Pero pues sí es una forma de algo chiquito, algo que no se ve así muy, muy acá, y es la forma en que ellos, pues, pueden llevar su simbología de bien, está bien, ¿no? O sea, por la parte, pues, ahora sí, como dicen, es una forma de honrar a Jenny, porque pues, todo, este, hasta el día de hoy Jenny queda presente, y yo siempre he dicho que Jenny va a estar presente de su vida, ya. Así es, mi querido Pierre. Yo la verdad, yo nunca había, no sé, a lo mejor estoy mal, y si los fanáticos de Jenny aquí nos están viendo, la gente de YouTube, la gente de Facebook, yo no sé si a Jenny Rivera le gustaban los tatuajes. Ella era como muy clásica, ella era como muy, muy propia, era una mujer muy fina, una mujer muy elegante, no sé, yo nunca, no sé si a Jenny le llegaba a ver un tatuaje, yo estuve muchas veces cerca de ella, y no me acuerdo haberle visto un tatuaje a Jenny Rivera. Pero mira, si hicieron esa fiesta, si se la gozaron, si disfrutaron, pues qué bueno, y vamos a pedirle a nuestra señorita directora que ponga el mensaje de Jenny que puso en su página de Twitter, donde ella explicaba por qué se estaba haciendo ese tatuaje, lo vamos a leer aquí, dice, para la menor de las mujeres era un momento importante, porque además venía acompañado de su fecha de cumpleaños, mismo que le festejaron en el estudio con un segundo tatuaje que hace a ilusión a su amor eterno por la diva de la banda Jenny Rivera, quien le dio la vida y le enseñó que a pesar de la distancia siempre volverían juntas como mariposas. Entonces ese fue el significado, mi querido Pierre, que ellas tuvieron como para estar cerca de su mamá, como para estar cerca quizás de la diva de la banda, hacerse a las mariposas, porque ella era la mariposa de barrio, entonces a lo mejor ellas quisieron hacer como ese homenaje, porque al parecer los cinco se pusieron una mariposa. Me imagino que para ellos esta situación de que su mamá no esté con ellos, todo lo que han vivido con la diva de la banda, que se fue de una manera tan repentina, tan trágica en un accidente de avión, como todos ya sabemos, me imagino que ellos no han superado ese dolor. ¿Cómo los encuentras tú, mi querido Pierre Rojas, en estos momentos a ellos emocionalmente? Me gustaría que fueras por cada uno de ellos como vidente de las estrellas y que me dijeras cómo los ves tú a ellos respecto a esa situación con su madre. Pues la verdad es que, mira, yo lo siento de que ahorita ellos están como hasta el día de hoy, yo lo siento con mucho vacío. Sinceramente, o sea, viven una vida muy libre, una vida que ellos llevan intentando tapar el sol con un dedo de cierta manera, de querer ver que no tienen el cariño de una madre o de un padre. O sea, tendrán el de la familia, el de los tíos, todos los que alrededor los tienen, pero obviamente no es lo mismo un cariño de materno, un cariño de papá, un cariño de apoyo. Ese es el punto en que se forma la red del día, ¿no? Entonces ahí está, ese es el punto en el que ellos se están contrasteando de que pueden vivir libremente, de que pueden hacer lo que quieran con su cuerpo, con su vida, con lo que quieran. Entonces ellos lo viven así muy a lo rebelde, a lo que pues se recuerdan de su mamá y pues siempre la tienen ahí presente, pero obviamente pues como no la tienen en vida, pues obviamente de alguna forma pues dicen, ok, tenemos que tenerlo aquí tatuado, tenemos que vivir nuestra vida y esa es la soledad que ellos viven interiormente. Porque obviamente ellos cada día quisieran tenerla en vida, poderla hablar, poderla escuchar, pero como no pueden, entonces es su rabia, su coraje, de que no puedan tener una vida normal como cualquier persona, ¿no? Entonces pues tristemente pues hasta chiquis se les nota que en sus momentos de bajón todavía no supera todos esos problemas, o sea, igual ellos, o sea, tienen que tener una manera de pagar ese coraje, esa rabia que tienen interiormente, pues lo hacen de mil formas, ¿no? O sea, pues tatuándose, viviendo una libre vida de fiestas, pues de filfaro, ¿no? De cierta manera y pues si eso es su manera de vivir bien, se hace feliz y tapan esa soledad, pues ahora sí como dicen, se lo cada quien, ¿no? Pero pues es triste, es triste. Escojas, ¿me escuchas? Sí. ¿Me escuchas ahí? Ok, quería proponerte un trato, mi querido Pierre, que escojas un día de la próxima semana donde me gustaría que tú te conectaras con Jenny Rivera y si éramos público aquí con el precio de la fama, ¿qué mensaje tiene Jenny Rivera para ellos? ¿Qué mensaje tiene Jenny Rivera, por ejemplo, para chiquis en estos momentos difíciles, en estos momentos que está pasando ella, esa situación? Sabemos que Jackie tampoco ha sido muy exitosa en el amor. Yennica parece que tiene una relación. Johnny, pues sabemos que él salió en su momento del clóser, que dijo que era gay, se quiso lanzar como cantante, ya no hemos sabido nada de qué pasó con él, con su música de cantante. Mikey parece que él hace como grafitis, como que es un artista que pinta las escuelas y parece que le va muy bien. Pero como tú dices, ellos de cierta manera tienen como esa rebeldía, como esa situación de desespero por su mamá. Entonces a mí me gustaría que tú un día, que escojas un día y que te puedas conectar con Jenny y que nos digas qué mensaje tiene Jenny para ellos. Claro que sí, lo vamos a hacer para la semana que viene, nos vamos a poner de acuerdo y lo vamos a hacer. Y aquí en directo yo me voy a canalizarme con ella y de aquí podemos hacer otras cosas, porque la verdad es como un lazo, ¿no? O sea, hay un lazo, yo siento que hay un lazo ahí que hay una discordancia que entre ellos, aunque a lo mejor de cierta manera no lo haga visto hacia la gente, pero no creas, o sea, entre ellos también, entre hermanos, también tienen mucha discordancia a nivel peleas, a nivel discusiones internas que cuando se ofenden, o sea, se dicen las cosas, o sea, ofensivamente que extrañan. O sea, yo siento que ahí se sueltan verdades y mentiras y cosas y controversias que, o sea, entre hermanos, la verdad, pues, es como dicen, una persona enojada no es lo mismo una persona sana, ¿no? Entonces ahí pueden salir muchas controversias que hasta el día de hoy, pues, han salido, o sea, revelaciones donde Jenny se aparece, porque es lo mismo, o sea, aunque digan, no, no está mentira, pero su cuerpo queda presente para ello. Y yo sé que Jenny, hasta el día de hoy, todavía su presencia y su coraje es de ver a sus hijos bien, pero pues, obviamente, ella les dirá, hagan esto en su conciencia, la soñarán y todo, pero ellos harán lo que quedará. Sí, porque mira, Jenny Rivera trabajó mucho por sus hijos, siempre lo dijo, porque ella le dejó una herencia muy grande a ellos, le dejó un legado muy grande, y ella siempre trabajaba mucho, trabajaba todos los fines de semana, se iba de concierto a concierto, no paraba, era una mujer que trabajaba todos los fines de semana, a veces se tenía hasta cuatro conciertos, se tenía hasta cuatro conciertos por semana, mi querido Pierre, y la verdad, fue una mujer que trabajó mucho. Es que ella ha dedicado, como dicen, al 100% para tener una vida mejor, pero pues, obviamente, por desgracia, como todo fue muy de repente subida y por su situación, ¿no? Entonces, ahora sí, como dicen, hay un punto de lazo que a lo mejor, de cierta manera, entre verdades y entre lo que quedaron en controversias y lo que quedó, entre comillas, ahí no se ha soltado todo. Y yo sé que no se va, hasta el día de hoy no se va a soltar toda la verdad, pero conectándonos con ella nos puede revelar muchas cosas que a lo mejor, de cierta manera, hasta el día de hoy ni se han dicho. Y están ahí muchas veces y lo saben, pero no lo han querido decir o la misma familia de veras lo saben, pero directamente dicen, ¿para qué vamos a soltar hacer más puntos donde directamente se va a hacer más controversia? ¿O no lo quieren saber? Ya, quiero pedirle, por favor, a la señorita directora que nos vuelva a poner las fotos de ellos, porque estamos hablando de ellos en este programa, en este momento, para la gente que se acaba de conectar, porque ellos se tatuaron, los cinco hijos de Jenny Rivera, se tatuaron como símbolos para honrar a su madre y para estar conectados un poco más con ella, mariposas. El tatuaje de Chiqui está como bien discreto, ¿no, mi querido Pierre? Está bastante... Está bien tapadito, chiquito. Está chiquito, está... Es el de la mariposa y el de las flores, ese es el de Yenica, el que está acá es el de Jackie y la verdad, Johnny también se hizo uno. Y parece que cerraron ese salón de tatuajes para atenderlos a ellos solamente para que disfrutaran y tuvieran esa fiesta de Yenica. Mira, yo la verdad, yo les deseo mucho, mucho éxito a ellos para que estén bien, para que salgan adelante. Y la verdad, le deseamos todo lo mejor a Chiquis para que pueda continuar con esta situación, mi querido Pierre. Mi querido Pierre, sigue comentando de qué piensas de estos tatuajes mientras yo voy a desconectarme porque parece que estoy teniendo poquitos problemas de audio. Sigue, por favor. Pues claro que sí. Aquí, pues la verdad, es como le decía a la gente, la semana que viene vamos a hacer un día... Voy a ponerme de acuerdo a hacer un día en directo aquí para podernos conectar con Jenny y sacar muchas controversias, muchas cosas que han quedado porque siempre hablamos de... De cierta manera hablamos de la familia Rivera, hablamos de Chiquis, hablamos de sus hijos, pero no nos hemos entrado, así como dice bien Ángel, y es una buena idea de poder tomarnos un día, ¿no? De tomarnos un día, de poder conectar con ella y a lo mejor, como decimos, podemos sacar muchas verdades que de cierta manera, pues en este punto, no sé, ahorita, así conectándome tanto que la menciona Jenny, se me vienen cosas a la cabeza que la verdad es que las podría decir, pero ahorita no está Ángel aquí en directo, que sinceramente yo me pongo a pensar que hay tantas cosas ocultas de la familia Rivera... Aquí estoy, mi querido Pierre. Aquí estoy, dilo, 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 ¿qué estabas diciendo? No sé por qué, Ángel, te lo voy a decir, y eso nunca me ha pasado, pero no me ha pasado así tan directo, pero ahorita que estaba hablando de Jenny, sentí un escalofrío en mi cuerpo, pero un escalofrío así fuerte, que me entró frío, frío, pero un frío así, que te puedo decir de que, no sé por qué, pero siento de que se me vino la imagen de Jenny Rivera y se me vino la imagen de Pepe Danza. Oh, wow. No sé por qué, así clarito, se me vino las dos imágenes acá. O sea, no sé si venga por ahí con una conexión de algo, de que me quieran dar un mensaje, pero ahorita se me vino así clarito, y eso, la verdad, es algo que me pasa cuando menciono mucho una persona que ya ha fallecido, o sea, que la estoy mencionando, la estoy atrayendo, la estoy atrayendo, y la verdad es que digo, por eso, la semana que viene, hay que hacer eso que has dicho, de poder hacer un en vivo, porque yo sé que de acá vamos a sacar muchas controversias y muchas verdades. Hay que, vamos a guardarlo, mi querido Pierre, vamos a elegir un día de la semana donde tú en vivo y en directo te puedas conectar con Jenny. Claro. ¿Y qué mensaje tiene para sus hijos? ¿Qué les está diciendo a sus hijos? Porque causó mucha, como mucha controversia de que se hayan ido a tatuar todos y de que se hayan hecho esa simbología. Muchas personas no lo vieron bien, muchas personas lo vieron bien. Para mí, yo, a mí, la verdad, en lo personal, a mí no me gustan los tatuajes, a mí no me llama mucho la atención en los tatuajes. Hay personas que sí le llama a los tatuajes, a mí no, la verdad, pero pues vamos, cada y quien ellos eligen lo que pueden hacer con su cuerpo y pues si a ellos les gusta eso, pues adelante, mi querido Pierre. Yo pienso que... Claro que sí, o sea, cada quien es dueño de hacer de su cuerpo lo que uno quiera, ¿no? Lo que ellos quieran, la verdad. Y vamos a decirle lo mejor, pero por favor, querido público del Precio de la Fama, pendiente, porque la próxima semana, mi querido Pierre Rojas, se va a conectar en vivo con la diva de la banda, Jenny Rivera, y nos va a dar el mensaje que tiene para sus hijos y parece que ahí el señor Pepe Garza, un locutor de radio muy famoso, parece que por ahí tiene un mensaje también muy fuerte para él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!